Este sábado se abrieron las puertas en la estación Mapocho para recibir a los visitantes de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Bolivia es el país invitado en la versión número 31 de la muestra para la que se han programado más de 500 actividades culturales y la visita de cerca de 400 escritores. La feria se extenderá hasta el 13 de noviembre. El cineasta James Cameron presentó en Hollywood un adelanto de 18 minutos de Titanic 3D. La nueva versión de la película se estrenará el próximo año para conmemorar el centenario del hundimiento del barco. Este domingo finaliza la edición número 26 del Festival de Cine Latinoamericano de Trieste. La película chilena Perro Muerto de Camilo Becerra obtuvo el premio para la mejor ópera prima. Otra cinta reconocida en el certamen fue la mexicana Entre la Noche y el Día de Bernardo Arellano que obtuvo el premio especial del jurado y el director. New Order visitará Chile para realizar un concierto el próximo 5 de diciembre en el Movistar Arena. El grupo inglés de música electrónica reunió a algunos de sus miembros este mes para eventos puntuales en un calendario que se extendió para esta gira latinoamericana. Constanza Carter, CNN Chile.